hola muy bien a todos soy meeper y ahora estamos en otro vídeo de shadowverse vamos a hablar de más cartas y lo retomamos donde lo dejamos que era en este aquí el portador de la espada radiante vamos a continuar un poquito más para que el vídeo no se haga tampoco demasiado largo pero que sigamos profundizando en las cartas del mazo o de los mazos a ver si alguna de ellas entran en los mazos que vienen en la siguiente expansión ya os digo estoy ahora mismo unos días un poco tanto complicados mañana a las 6 me voy a pillar un tren así que voy a hacer esto rápidamente para poder dormir un poquito vamos directamente con esta carta y vemos que es neutral viaje al pasado carta hechizo neutral el cual bueno vamos a ver poquito a poco coste 6 eso es una burrada de coste pero a ser neutral a ver si tiene alguna utilidad invoca al azar una copia de tres combatientes aliados diferentes entre sí destruidos durante el turno anterior del oponente o este turno a ver es una carta para poder recitar tu mesa los invocas entonces puedes haber hecho un destruir toda tu mesa contra algo los resucitas y vuelves a hacerlo otra vez esto puede venir bien para bichos que tengan última voluntad porque tendrías muchas voluntades activables también si quieres un vínculo concreto también sería una opción no sé la verdad dónde puede caber esto es un hechizo demasiado caro para que no tenga un impacto directo por sí misma un impacto directo para a ser activada sí o sí sería por ejemplo que tuvieran última voluntad de daño que tengan asalto y cosas por el estilo pero tienen que haber sido destruidos a ver si son destruidos en el turno anterior entonces sí que le sacas provecho porque es lo mismo que me han petado vuelve a entrar ahora mismo y le sacó el 100% del partido que se puede sacar sin activar preludios entonces ahí está la cuestión qué cosas vamos a poder resucitar qué cosas queremos resucitar tres combatientes por coste 6 aunque la carta cueste muchísimo es un coste muy barato no nos pone restricciones de coste no nos pone restricciones de nada entonces estamos pagando 2 pp es por cada dicho si los bichos cuesten más de 2 pp ya sale rentable y es un hechizo al que acabó entonces no lo sé la verdad hay muchas dudas en mi cabeza ahora mismo para para ver dónde podría ir esto al ser un hechizo siempre puede ser utilizado en otros sitios como por ejemplo rúnico y ya os digo es es rara es rara cuanto menos pero al ser neutral pues tiene todas las posibilidades del mundo pasamos a la siguiente que es a negra en este caso bueno tenemos aquí que barrera doble hechizo de rúnico y es un hechizo de imán área que cuesta tres pp es pero tiene dos aumentos aumento 5 y aumento 8 anne princesa de manaria y y dragona de manaria invocas una copia del combatiente elegido por coste 3 recordemos que estos combatientes de por sí mismo costaban 8 vale que de preludio y invocaban a la otra copia y la copia de la otra chica y la chica evolucionada pero es que estamos hablando de que son tres pp es por el bicho otros tres por el otro y podemos decir que dos por la evolución pero eso se puede solucionar porque vemos aquí que aumento 5 invoca ambos combatientes en vez de activar elección y dichos combatientes evolucionan esto ya es un power creep de lo que teníamos antes y es invocado desde un hechizo por tanto nos fuimos ciertas cosas no se activa el preludio pero da igual si están evolucionando de por sí y evolucionan los dos aquí recordemos que con la versión antigua una entraba y la otra evolucionaba lo podéis ver aquí una entra y la otra evoluciona aquí estamos por cinco evolucionando los dos eso está muy pero que muy bien y qué es lo que hace el aumento 8 después todos los combatientes manar y aliados obtienen poder de asalto y esto ya es una cosa bastante preocupante porque a ver tenemos aquí que esta señorita invocas a invocaba a ésta y evolucionaba vale que hace ella de ofensiva inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos uno de daño tampoco la gran cosa pero qué es lo que hace crea ataca dos veces por turno así que estamos teniendo un 44 que ataca dos veces con asalto y otro 44 que hace uno de daño y también de asalto así que tenemos 12 de daño con un hechizo de coste 8 eso es mucho mucho y el hechizo es mandaria ellas son mandaria así que ya sabemos dónde va a ir esto y dónde puede ir no sé la imagen completa de todo lo que va a ver en rúnico pero el hecho de que tenga estas letras aquí ya hace que sea valiosa esta carta así que hay que tener ojito con ella sus costes iniciales pues no creo yo que la debemos sacar utilidad a no ser que uno la quiera por ejemplo invocar a crea por su coste bajo y evolucionarla tú y pegar con ella o simplemente porque juegas un hechizo de manaria y cosas por el estilo porque quieres que esté bien en el cementerio no lo sé entonces esto es una duda que se resolverá cuando venga la expansión vamos ahora con la siguiente que hemos obtenido de crea que es una dragonoide y ahora vamos con un lagarto de dracónico ha bajado bastante la cosa combatiente de tipo plata de dracónico coste 22 ataque una defensa y evolución completa tienen vestida y la evolución de última voluntad tiene invocas unos huevos de dragón el huevo de dragón recordar que al comienzo de turno restaura dos defensa tu líder robas una carta y destruir este amuleto si tienes furia activada o sea hay que rampear o que sea un pelín de ley para que este huevo se rompa si el huevo se rompe ya vemos que sacamos mucho partido restaurar dos de vida roca robar una carta es muy bueno para algo que se produce pasivamente y el bicho tiene en vestida así que le podemos sacar partido inmediatamente para chocar contra algo en la mesa de por sí no está aportando nada a la mecánica de dracónico no está rampeando no está descartando si estuviéramos pensando en descartes no es de armadura se olvidaron del anime entonces no sé yo si se le sacara un partido real porque esto al fin y al cabo es un amuleto que si no tienes furia es un hueco perdido en la mesa hasta que tengas furia entonces no lo sé no lo sé no no aporta nada para poder ganar la partida él así que está ahí pendiente de que algo pase vamos a ver con la siguiente que es un hechizo de forestal hechizo plata de coste 2 y qué es lo que tiene este hechizo porque tiene un texto bastante largo para un hechizo de coste 2 agregas desde tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase forestal de coste más bajo al azar si ya has jugado dos o más cartas durante este turno se incluye esta carta agrega desde tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase forestal de coste más alto al azar a ver es un robo es un robo que juega con la mecánica de jugar cartas y de por si estás robando una carta muy barata muy muy barata como quien dice la mitad del mazo va a ser de ese coste o sea no estás tarjeteando pero si juegas varias cartas sí que tarjeteas una carta en concreto entonces está pendiente de qué cartas de coste alto querramos robar pero tiene una mecánica que es totalmente funcional con lo que tenemos ahora mismo en forestal o con lo que es forestal en sí misma recordar que ahora mismo muchas de las cartas que vamos a ver en esta expansión son de radio bajamos que es uno de los juegos de games hemos tenido varias expansiones que están basadas en ello y esto me recuerda a que volvemos otra vez a mecánicas que ya conocíamos así que cuidadito porque esto ya sabéis que los combos en forestal cuando arrancan arrancan muy fuerte si no se estampan muy fuerte también pero esto pinta bastante bien tenemos aquí una carta de nigromante ahora que es un combatiente de plata coste 32 de ataque una defensa y evolución incompleta qué es lo que hace para compensar todo eso bueno que de funeral y roba dos cartas al hacer funeral vale está bien no es algo que digas de oh dios mío pero es mejor que la bronce que teníamos antes que era un 22 por dos que haces funeral de uno y robas una carta y te curaba ese uno está robas dos y al fin y al cabo es más útil porque estás tirando cosas al hacer funcionales y qué es lo que hace al evolucionar reanimación 4 la de los baños ya con eso ya tenemos bastante bien la cosa pensada porque reanimación 4 es la de los baños y estamos teniendo con ello un 32 más la de los baños en juego eso ya es bastante fuerte porque hay que esa otra viene con embestida si no también tienes aquí que la habilidad de reanimar si no queremos reanimar a esa chica el combatiente de reanimado obtiene embestida así que hay varias opciones para sacar el partido a esta carta lo más inmediato es que si vamos a jugar alrededor de funerales las que vamos a tener de coste 4 va a ser esa que he dicho antes si no pues cualquier otra cosa y se le saca sacará partido inmediatamente contra la mesa y eso pensar de que estamos haciendo funeral que es un combatiente que es este otro combatiente que es el que hemos jugado y estamos reanimando otro estamos jugando tres combatientes de cara al vínculo de cara a activar a miguel hay muchas cosas interesantes alrededor esta carta y el hecho de que puedas robar mientras haces funeral simplemente por jugarla pues está bastante bastante bien a ver tenemos a hugi mugi que es una carta que hacemos ahora bien por tres juegas dos bichos y cuando mueren robas con ellos y son unos unos pero ésta estás robando dos cartas en el instante en el que la juegas y haces funeral en el proceso ahí tendré que estudiar a ver si es rentable mantener a hugi mugi teniendo este tipo de cartas en la mano está robando una menos que con hugi mugi al fin y al cabo porque estás gastando una en el funeral en el proceso de hacer funeral pero de por sí no pinta nada mal esta carta hay que hay que tener en cuenta vamos ahora con la siguiente que es el despliegue de las tropas un hechizo de imperial de coste 1 eso no suele ser la cosa más divertida para ver si no te gusta imperial descarta una carta de tu mano agregas desde tu mazo a tu mano al azar dos combatientes de clase imperial diferentes entre sí no te pones requisitos por lo tanto no es que puedas decir quiero este y este pero sí que te está dando dos distintos así que es más probable de que aquello que quieras robarte lo puedas robar no es que robes dos cosas y ya está normal dos cartas te estás robando combatientes sí o sí y todo por un hechizo de coste 1 y descartarte algo que normalmente si estamos hablando de imperial que quiere ir este tipo imperial en el que estoy pensando que quiera ir súper rápido contra algo una carta que tenga un coste muy elevado en tu mano va a ser un impedimento y cuando te lo puedes quitar de medio así que estás ciclando una carta que no quieres ahora a cambio de dos que es más probable que puedas utilizar esto pinta muy muy bien y el tema de que sea de imperial limita un poquito el tema de que no te puedes robar alguna carta de neutral que que sea estúpidamente útil por ejemplo imagínate si esto estuviera con metatron o con un equivalente metatron o alguna cosa por si lo sería muy estúpido entonces que sea de imperial ayuda a tu mecánica sobre todo si es un mazo de comandantes o cosas por el estilo va a ayudar a tu mecánica si o si imagínate que estás con un mazo de comandantes tienes más de un castillo y te has robado uno de ellos pues lo tiras y te robas otras cartas que pueden ser utilizadas así que esto tiene buena pinta este hechizo tiene buena pinta y como alguien que juega imperial sólo porque a veces a veces es bueno jugando en torneo pues me preocupa y bueno ahora vamos con una de clerical que es mi clase preferida pero últimamente no es que la disfrute mucho combate de plata coste 4 2 ataques 4 defensa importante eso de 2 de ataque si queremos jugar alrededor de cristales tiene evolución completa y tiene guardia de serie así que sólo habría que darle asalto para aprovecharla pero bueno cada vez que un combatiente aliado con poder de guardia y asalto ataca inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos y tiene fragmento 1 con cuenta regresiva 3 que invocas a ella misma así que ya vemos aquí una utilidad bastante buena porque el daño es bastante salvaje piensa que esto si se llega a activar podemos estar haciendo daño a todos los combatientes enemigos problema normalmente cuando se activa esto es porque estás jugando a la de genera de cristal y ella ya limpia todos los combatientes así que a lo mejor para quitarte en medio algunos que no puedan morir por el efecto de ella entonces sí porque con esto estarías limpiando y acabo estamparías la la legendaria la de los cristales contra el bicho que quieres que muera y con los tics estos a lo mejor estás dañando a otro que también está protegido o cosas por el estilo estoy pensando por ejemplo ahora mismo en dracónico dracónico los noir son 4 4 con guardia que no sufren daños de este tipo ni pueden ser destruidos por habilidades así tienen que morir por daño de combate o por daños en general y esta es una opción para poder pasar por encima ese muro ya os digo critical tal y como está ahora mismo no es el critical que a mí me gusta jugar pero esta es una carta que es una adición interesante para jugar alrededor del mazo de cristales y pasemos ahora con otra cantidad que esta es una carta de dimensional coste 3 hechizo de bronce invoca tres robots de producción y dichos combatientes obtienen poder de vestida no está nada mal por tres estás invocando tres bichos que son máquina y les estás sacando partido inmediatamente porque tienen vestida y de aumento 9 invocas tres naves aéreas en vez del robot de los robots de producción no sé ni hablar y dichos combatientes obtienen poder de asalto esto sí que está bastante bien porque recordar que este dicho para que tuviera asalto tienes que gastar preludios 7 y una estupidez gigantesca ahora por aumento 9 estás metiendo 3 de ellos con asalto y eso ya es bastante tocho porque a ver por 9 estás consiguiendo 9 de daño en tres fuentes distintas no parece la gran cosa pero son arte son máquinas que pueden ser la fuente de daño que necesitas ahí ya os digo esto está evolucionando el mazo dimensional no partimos de nada porque dimensional actualmente no es que sea un mazo competitivo pero se le puede pensar de que cara futuro está saliendo cosas de artefacto aquí estamos viendo cosas de máquinas yo creo que va a tirar un pelín más para artefactos pero claro nos falta la imagen completa para poder decirlo y esta es una carta curiosa a ver su coste 3 es pinta muy bien porque estamos metiendo tres bichos que son máquinas y les podemos chocarlos en early entonces eso yo creo que va a ser la forma más útil y el aumento este va a quedar ahí como un por si acaso básicamente además está tan lejos que no no hay problema entre ellos si se jugara highlander esto pues pintaría bastante curioso porque obviamente dos bichos con asalto y después seguir haciendo cosas con aumento 9 y después contienes con aumento 7 y cosas por así entonces no sé pinta pinta curioso vamos ahora con la siguiente que llevamos una carta legendaria en este caso pascale ya la conoceréis desde hace muchísimo tiempo esta señorita estaba existiendo y este es de rito de tierra los cuidado combatiente coste 33 de ataque 3 de defensa y evolución completa de preludio rito de tierra 3 o sea rompes 3 contadores del rito de tierra restaurar 5 defensa tu líder es una cura muy bestia y roba dos cartas al final de turno si la reserva consumida durante esta partida de 7 más es muy fácil teniendo cuenta que ella rompe 3 explica duplica los puntos de ataque y defensa de los demás combatientes aliados y vale analizamos lo con cuidado pascale siempre era un bicho de eso de pongo una mesa súper gordísima y si sobrevive la mesa vas a morir porque todos los bichos son hiper gordos pero hiper hiper gordos ahí está el tema ahora ahora bien no creo yo que las cosas sobre iban un turno así porque sí a ver más pinta de que no va a ser demasiado difícil si sacan más recursos para rito de tierra y sobre todo para romper en los amonistas rito de tierra que se han perdido muchos fabricadores y muchos rompedores pues entonces sí que podríamos decir que no es demasiado complicado llegar a los siete si no es complicado llegar a los siete puedes hacer una mesa muy dolorosa y como algún bicho sea gordo de por sí esto puede ser en la cosa que colme el vaso recordemos que sigue existiendo bajamos y cosas por el estilo entonces bajamos 26 26 pinta fuerte sigue teniendo que pasar a través de la mesa pero es una opción que hay que tener en cuenta y me parte bastante curiosa y vamos ahora con la última carta que quiero mostraros en este vídeo porque si no ya os digo se va a hacer demasiado largo y esta es una carta bastante voluminosa de hablar de ella que es fuerte y miriam vínculo añil combatiente de dracónico que tiene un poquito de artefactos de por medio o sea es estamos juntando dos cartas que una era de dracónico de toda la vida que es fuerte que espero que algún día consigas un cap en gran blue fantasy porque es uno de mis primeros personajes del juego y tenemos aquí a miriam que era un bicho bastante curioso de artefactos de dimensional que es lo que tiene esta señorita coste 6 4 ataques 6 defensa evolución incompleta pero ya vamos a ver el por qué y tiene asalto vale ahora vienen las cosas fuertes asalto y 4 ataque recordemos que esto hace unos añitos era un bicho de coste 10 que iba bajando su coste que era el da haka o ha sido a haka o algo así era un dragón con tres cabezas y esto ya lo tenemos así de porque si porque tiras la carta ya está de preludio agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente de dracónico al azar aunque va estar robando si tu capacidad de máxima de pp es es 10 o sea has rampeado al máximo puede atacar dos veces por turno o sea estamos teniendo aquí un bicho con asalto que ataca dos veces con cuatro ataques a ocho de ataque si lo buscinas aún más serían 10 de daño sólo con ella y al hacer ofensiva o sea al hacer la acción de atacar con un combatiente de clase dracónico de tu mano al azar obtienen más dos más dos y al evolucionar aún encima invoca su artefacto afilado que es el 34 que tiene investida y robo de vida así que podemos estar rompiendo con esto el murete que tenemos teníamos delante no es un coste demasiado elevado para poder hacer más cosas alrededor de ella así que hay que tener cuidado con este tipo de cartas sobre todo porque aquí han puesto el ejemplo que es el ejemplo ideal a ver hay que hay que decirlo es el ejemplo ideal infinito pero si pasa a paso y te revientan el tema es de que como estás robándote una carta de clase dracónico y buffas una carta de clase dracónico si si ya tenías algo es un 50 50 de que esos buffos vayan a la que tú quieres si no tenías algo dependes de lo que toque así que ahí está el a lo mejor no es tan tan fácil de que pase pero si pasa esto es lo que sucede voy a quitar la música del da igual no si tengo muteado el disco es verdad para que no salgan las notificaciones no paran de lanzarme en notificaciones la gente bueno aquí tenemos la animación de cuando entra ella y esta es la ideal el 1-1 de buffos porque porque recordar que si tiene 33 si tiene más de tres de culo al ser buffado entonces tiene asalto y evoluciona ya que ya vemos es un 55 que revolucionar es un 77 y te revienta la cara recordar esto es lo ideal que lo ponen así hiper fabuloso para para que lo intentes pero sólo le va a pasar al pro en el momento más adecuado para su carrera ya está a nosotros no va a pasar en la maldita vida y básicamente es eso esta es la carta que de por sí tiene 10 de ataque y limpias mesa y te curas porque el afilado de este tiene roba vida y en la pequeña posibilidad de que otro combatiente pueda entrar al juego en ese turno y si no pues mira tienes un bicho que está bufado en más cuatro más cuatro o dos bichos que tenemos embufados en más dos más dos eso ya depende de lo que tengas en la mano y como hayas distribuido la partida hasta ese punto pero también estás pudiendo robarte una carta en caso de que ésta sea la única carta que tengas esa carta que te robas estaría hiper bufada como sea otra copia de ésta ya difícilmente sea de que no puedas ganar básicamente entonces pinta muy pero que muy bien esta carta en sí misma tengo muchas ganas de ver en qué mazo se juega porque ahora mismo dracónico está muy centrado en el en el mazo de descartes y para movernos de lo que ahora mismo está muy alto y de la mentalidad que hemos ido farmeando a lo largo de estos meses de jugar lo que hemos jugado porque es más de una expansión lo que hemos estado jugando ahora mismo pues el cambio este generacional de siguiente expansión a ver si tiene un impacto suficiente como para que este tipo de cosas sean algo que podamos ver más a menudo y nada por aquí ya os digo os dejo con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y a ver si sobrevivo a lo de mañana porque pinta que no voy a dormir muy bien y mañana voy a comer un viaje estupendísimo adiós